Música Que tal gente, bienvenidos de nuevo a subsistence Bueno, hoy día importante, vale, porque vamos a construir nuevas cosas, vale Vamos a, bueno, vamos a cerrar la casa, a mi me gustaría cerrarla un poquito y construirme nuevas historias, vale Como la estufa, primero, la estufa hay que construirla, a ver, que necesitamos, 3 de tela y 7 planchas, vale Esto lo podríamos hacer, solo tengo 8 de madera, en serio, ah no, vale, 7 planchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, perfecto Esto lo guardamos, esto lo guardamos y hay que cerrar esta casa gente, de verdad, hay que cerrarla cuanto antes mejor, vale Porque realmente, vamos a pararlo, no podemos estar así con los cazadores, vale Entonces hay que, tal vez este lobo lo cacemos No tenemos flechas, tío, en serio, what the fuck Nunca tengo flechas, tío, cuando las necesito A ver tú, lobo Vamos a ver si podemos, es level 3, eh Me toco los huevos Eh, ¿qué cojones? Ah, vale Tío, ¿qué haces? A ver tú, venga, va Vale, le hemos dado Hostias, corre Uh, ya me ibas a comer el culo, eh ¿Me darás piel tú? Hostias, que me viene haciendo, ese es el mamón ¡Tú, lobito! Dime que me das 2 de piel Dime que me das 2 de piel y estaré feliz Una Bueno, vale, venga, poquito a poco se va haciendo el camino A ver si pillamos algún conejito y ya lo tendríamos para hacernos la estufa, eh Conejitos, habían por aquí Habían por aquí, no sé si tenemos, tenemos 2 flechas aún Mira ¡Ah! Si antes lo pido Bien ahí, perfecto Perfecto Vale, pues entonces, desmembramos y vamos a De hecho esta carne, no sé si voy a dejar que se pudra Porque realmente tengo comida Bueno, la voy a dejar aquí Esto porque Hasta que no me haga la nevera, tío Pero al menos se pudrirá y podremos hacer algo de De bolsas de eso A ver, un momento Chimenea Me falta una plancha ¿En serio? Ah, vale, se está haciendo Y ya tendremos la La estufa, tío Esto me consume para hacerla 450 energía y 75 de masa Vale Vale Let's go Luego Vamos a recolectar más madera Para poder ya hacer cimientos Vale, cimientos No sé qué voy a hacer realmente con la casa No sé si voy a ampliarle hacia aquí O realmente podemos hacerla hacia aquí La podremos hacer hacia aquí Vale, a lo ancho Sí, en lugar de a lo así Pues así ¿Qué os parece? Yo creo que sí Vale, entonces voy a pillar un poquito de madera por aquí Hoy ya no vamos a salir muy lejos Porque realmente Mira dónde está el sol, tío O sea, realmente Es una tontería Y me apetece pues avanzar en la base Vale, avanzar en las cosas, tío Porque es que si no Esta peña nos puede venir Y nos puede Joder realmente, ¿vale? Porque no tenemos coberturas apenas Potasio Este ya lo tendremos Vale Esto es potasio Y esto es hierro Tengo bastante madera Tengo dos cimientos ya preparados Y me estoy haciendo una pared ya ¿Vale? O sea que he pillado bastante madera Seguiremos pillando, ¿vale? Porque esto se ha vuelto indispensable ahora Es mi prioridad Y por la noche Encenderemos ya la estufa Vamos a desmontar ¡Hostias! Ya me empieza la lluvia, todo Dejaremos la La chimenea O sea, la hoguera La quitaremos, ¿vale? Esto es cigno No llegó Vale, espera Ahí Quitaremos la hoguera Y encendemos la estufa Así también haremos biofuel Cocinaremos eso que hemos pillado De antes Que yo creo que no se pondrá malo ¡Hostias! Vale, tranquilo, tranquilo Y nada ¿Vale? Voy farmeando a saco De hecho tengo 38 No es que tenga mucho Pero bueno, porque he hecho Todo esto Vale, la pared Me la voy a hacer ya Clavos Tengo más en casa O sea, ahora ya no podría hacer más Más hierro Y el pico se degrada Una barbaridad Tú comparado con lo Con la Con el hacha, tío Es increíble Bueno, he pillado unas alguitas También ¡Sube! ¡Hostias! Como le encantan, tío Los personajes de este juego Tengo que darse en el agua Por cierto, ¿qué hay ahí? Ah, es un ciervo Vale He pillado alguitas, tío Porque la proteína La verdura también la tengo en la mierda Esto de hecho Cómelo Estoy encontrando las pocas cajas Que encuentro son pura mierda Así de claro Voy a Voy a irme para casa ya Y Seguiré pillando esta maderita Porque esta maderita Nos puede ir muy bien ahora Mierda, esto aún no se puede Y la proteína me está bajando Por el frío De hecho, este conejo Tal vez me lo Lo tendría que pillar por la piel Pero bueno Tenemos la estufa aquí, ¿no? Sí, señor Eh What the fuck Espérate Esto Aquí Y esto lo pondremos Oh Así, en una esquina, tío Sí, señor Ahí Ah Tú, bro, tú ¿Se ve de fuera? Fuck Así Yo creo que así sí, ¿no? Mucho mejor Vale, perfecto Me estoy congelando Voy a encenderlo Y voy a parar de Voy a parar de Voy De hacer el monger Faltan dos de estos Voy a parar de hacer el monger, tío Porque si no Me voy a congelar aquí Intentando colocar bien la chimenea Sería Terrible Venga Crafteamos esto Vamos a comernos tal vez todo esto, tío Voy a comerme todo esto Y ahora comeremos también los hígados Bueno, todo esto A ver Cómete estos dos Estamos perdiendo proteína Laica boss Y ahora Enciende Eh Esto Con esto Venga Enciende Ponemos la grasa Hacemos bastante Y aquí también teníamos Sí, siete Uh, flipas Perfecto Y ahora vamos a poner a cocinar todo esto 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 Venga Pam, pam Y Creo que ya está Tendríamos que hacernos otro baúl, tío Creo yo Ay, por cierto El agua Espérate Es verdad Quita, quita esto Vamos a colocarlo aquí Para que se vaya haciendo Y venga Cimientos Hemos dicho que para aquí, ¿no? Venga Uno El dos Vale Y ahora Una pared por aquí No estaría mal No sé si hacer la puerta de entrada Por aquí Bueno, vamos a hacer la pared primero Y luego ya Si eso ya lo moveremos Así Vale Perfecto Así estaríamos un poquito más cubiertos Necesitamos más clavos Más madera Bueno, madera tenemos Clavos también Poquitos ya, ¿eh? Yo la base no sé si ampliármela más No sé si ampliármela más Yo creo que de momento No haría falta Lo que sí que voy a hacerme Va a ser Un par de marcos de puertas Esto Necesito Necesito ocho planchas Vale, por lo tanto Venga Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Madre mía La madera vuela, tú Hostia Se me ha quemado esto Va Se me ha quemado esto, tío Qué rabia me da esto Bueno O vale Esto me lo guardaré aquí encima Para tenerlo Y luego esto Lo voy a guardar aquí Tenemos un desorden Tenemos un desorden Es para flipar, tío Voy a ponerme un poco en orden Todo esto Porque A ver, otro cofre Para guardar otras cosas De momento voy a intentar Intentar guardarme Todo en uno A ver qué consigo Definitivamente voy a hacerme otro Vale Me voy a hacer otro Porque Tengo un montón de cosas Mezcladas Y Y no, tío Necesito un poco de orden Minerales son por un lado Luego semillas por otro Balas por otro Bueno, a ver Tantos cofres no, vale Pero Tener un poco más de organización Porque es que no sé cómo agruparlo Sinceramente Molaría poder ponerlo uno encima del otro Pero no puedo Vale Pues nada A ver Voy a coger las semillas de aquí Todo lo que sea tónicos Semillas Plantas Semillas Comida Todo lo demás Puedo quedarse aquí Esto de aquí también Todo lo natural Esto Por aquí Vale Esto de aquí Para tener un poco de organización Más que nada La ceniza también Las plumas No sé dónde ponerlas, tío Realmente me las llevaré Porque tengo que hacer Más flechas, tío Que es que no tengo, tío Y lo que no tengo tampoco Son esto Son moldes de esto No, bueno Espérate Espérate Podría hacer balas Bueno, balas Bala Para ser exactos Vale Tenemos unos aquí abajo también, eh De momento no veo más bases Por aquí Me deberían salir, ¿no? Aquí tenemos una Que no sé dónde está exactamente Esta es la zona del lago Vale, pues aquí tenemos una Luego No veo más puntos Ah, mira, aquí Otra Y... Un momento Esto es... Esto es el laguito este pequeño Que tenemos al lado No, espérate Este es el lago Pero aquí hay otro lago Lo miraremos de día Creo que sí, eh Se han puesto al lado Del lago este Joder Vale Voy a hacerme otra puerta Vale Voy a hacer dos puertas Para entrar por ahí Y para entrar por aquí Vale Para bajar al agua Eh... Venga Vamos a ponerlo aquí Perfecto Madre mía, tío Es que me congelo Con la jodida lluvia, eh Es increíble Y... En principio Lo dejamos Para ponerlo Aquí Perfecto Vale Bueno, un poquito más de cobertura tengo ¿Sabéis? Un poquito más de cobertura Tengo ¿Problema que tengo ahora? No tengo nada de clavos Pero nada es nada, eh O sea, me refiero Espérate Esto tal vez me lo lleve Al otro Tenemos que ir a farmear clavos Mañana por la mañana Espero que llueva Todo lo que tenga que llover esta noche Para mañana poder salir tranquilamente Hostia, con la coña Flipa, eh 21 de biofuel ya, eh Voy a dejarlo Para ver lo que me daba Toda esta grasa Y ya está amaneciendo ¿Vale? Lo suyo sería tal vez También Poner techos Por aquí Pero bueno De momento Yo creo que con esto Nos bastamos No podemos No hay No hay por qué hacerla más grande, eh Pero yo creo que así quedará Chulísimo Incluso un segundo piso Podríamos hacer un segundo piso ¿Vale? Yo creo que sí Haré dos pisos Siempre me gustó la idea De tener más altura incluso Porque aquí A ver, está bien Si te haces un par de pisos, tío Yo creo que Lo bordas ya directamente ¿Tenemos para hacer escaleras Las mismas de siempre? Pues estas son escaleras Cimientos en forma de escalera, ¿no? En la construcción de la base, ¿vale? Y esto que es Cimientos en forma de escalera ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Esta es más desgada, ¿no? O sea, es la mitad Sería más estrecha Claro, para hacer Vale, por ejemplo Hacerla Aquí Vale Uy, da joder, locos Que me congelo, chaval What the fuck Pero había unas escaleras Esto No tengo clavos Que no puedo hacer nada de esto, ¿eh? Pero nada de nada, tú Hay que ir a farmear Pero cuanto antes Y también hay que hacer Intentar pensar ya En el tema huertos Yo no digo nada Los huertos tal vez Los podríamos enfocar para allá Bueno O los podríamos enfocar para allí Para allí, creo yo Para esta zona de aquí Haremos como un caminito Con huertos para allá, sí Porque aquí les dará El sol todo el día Bueno, el sol El sol cuando haga Vale, yo creo que los sí Que los meteré para allá Meteré otra puerta aquí Con los huertos para allí Para hacerme el generador Necesito cuatro tablas Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Cuatro tablas Luego el metal Que el metal tengo siete No sé si te necesito Vale Cinco chips Vale Vamos a hacernos el generador Que también es algo indispensable Que si no lo hacemos ahora Lo tendremos que hacer seguro Más adelante Por lo tanto ya lo tendremos hecho ¿Vale? Y... Y nada, tío Esperar a que se vaya Ese tiempo de mierda, tú Madre mía Qué asco, tú Desde ayer por la tarde, eh Que no para Es que además no me deja salir Porque es que me congelo ¿Sabes? Me congelo, tío Si estoy mucho rato ahí Y me baja la proteína Cosa mala Es increíble, tío Increíble Además Necesito encontrar clavos urgentemente, eh Clavos y tema de balas también Caceamos Por cierto Estamos en abril ya Estamos en abril Va a quedar una buena serie, eh La verdad Yo creo Llegamos tres capítulos Un mes Si llegamos a los treinta capítulos Tío, yo creo que estaría Más que satisfecho Bueno, treinta A lo mejor menos, eh Tío ¿Queréis parar? Ya Lluvia ¿Queréis parar? Madre mía, tú A ver Eh ¿Dónde está? Aquí Ya tenemos generador Venga Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Ahí está Y con esto Va con biofuel Que por cierto Tenemos Treinta y tres Nada mal Vamos Voy a salir ya, eh A ver Yo creo que ya no Cinco grados Joder tú, loco ¿Pero qué pasa aquí? Vale Pues nada No sé si ir O no ir Tío, es que me voy a congelar Me congelo, ¿no? Estamos a putos dos grados Por mí que la lluvia se ha bugueado Para mí que Por mí que la lluvia se ha bugueado Oh, menos mal Menos mal, tú Voy a ir pillando cosas, ¿vale? Y a ver si encuentro cajitas con clavos Tío, sería la hostia, eh Por aquí estaban estos Haciéndose la base Mirad la hoguera Sí, están justo ahí delante A ver si Desde aquí los veremos Desde aquí los veremos En principio Están para allá Esto está bien que en el mapa Se te pongan, tío Las hogueras Aunque no hayas Pasado para verlo Los aves que están ahí Es como si fuera una intuición ¿Vale? Están ahí ¿Veis la hoguera? Y hay dos ahí, eh Madre mía, tío Madre mía Voy a pillar algunas alguitas Creo O no Pasando, tío Porque hace frío Bueno, estamos a 12 grados A ver, caja de balas Menos mal, tú A ver si encuentro algo de Para hacerme munición Vale, a ver Voy a hacerme Tío, es que encuentro eso Pero esto no Lo otro no Lo negro La pólvora no la encuentro, tío Voy a tener que empezar ¿Cómo era lo de la mesa? Se me ha podrido algo aquí, eh No sé el que era ¿Cómo era lo de la mesa de De trabajo? Porque ahí se podía hacer pólvora Pero claro Igualmente necesitamos la refinería Madre mía, tío Es increíble Es increíble, tío Cajas Apenas encuentro Muy heavy está el asunto, eh Muy heavy ¿Dónde está el lobo? Estoy sangrando No pasa nada Me voy a morir Probablemente Dale ¿Tienes tela? Vaya mierda Tío Vaya mierda Espero que haya una venda Porque encima no tengo venda ¿Sabes? Llevo Un montón de tiempo O sea Llevo todo el día Farmeando Todo el día Y solo he encontrado Tres Cajas Tres Clavos Tengo uno Porque me he hecho flechas ¿Vale? Tenía que hacerme flechas Clavos Tengo uno Yo os diré una cosa Si a lo largo de este capítulo Bueno, voy a morir Si muero ¿No parabas el sangrado, tío? Creo que sí Creo que paraba el sangrado Si no para Voy a cargar zona, eh He guardado antes Pero paso de morir, eh De nuevo Bueno, creo que a lo mejor Ah, mira, mira He parado Ha parado el sangrado Si sigue así de bug El tema de las cajas Bueno, que no sé si es un bug En realidad Pero Si no es un bug Estoy Potencialmente en desacuerdo En la cantidad de pocas cajas Que aparecen O de bolsas Llámalo como queráis ¿Vale? Hay muy pocas Os he enseñado dos Me parece Dos Bueno, una Y esta Sí, dos He encontrado tres En todo el día Y obviamente La sensación que tengo yo En este juego Es que Eh Voy a lavarme aquí La sensación que tengo yo Es de estar paseando ¿Vale? Y no farmeando nada Porque si me dices Bueno, pues mira Vas encontrando cosas Pues mira Mira, no me importa De hecho De eso se trata ¿Vale? Cuatro Cuatro cajas Ahí está la cuarta Solo faltaría Solo faltaría que me Desaspauneara ¿Sabéis? ¿Qué quiero decir? Si no me aparecen Más cajas O O lo que sea Le dejaré Este capítulo Le daré el otro Y si Seguimos igual Esperaremos A ver si la gente Le pasa igual Porque macho Parece que solo me pase a mí Comer tres ¿Vale? Claro, es que Sin esto No puedo No puedo hacer nada Tío O sea, es que Una cosa es que Es que no puedo Ni fabricarme nada Porque necesito clavos Necesito muchas cosas Ay, Dios mío Corre Corre, por Dios Corre Ya no me sigues Vale Sí, sí Me sigue, me sigue ¿Sabéis? Pues entonces eso, gente Yo vuelvo para casa ya Porque ya está Atardeciendo Y Lo he dicho ¿Vale? Pero Lo he estado pensando Todo ese Todo ese día Que he estado fuera Que casi que no he puesto nada Porque realmente No pasa nada Lo he estado pensando Vale, o sea que Quedáis avisados De que este puedo pasar Vale Bueno, ya estamos aquí A ver ¿Esto sigue encendido? ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uf! Que justo me ha ido Vale, bien Bien, 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 bien No sé que se me ha podrido Aquí realmente No sabía que es Pero bueno Tenemos varias Tenemos cuatro de podrida ¿Qué podríamos hacer con esto? Podríamos hacernos En la bolsa de calor Pero bueno En realidad esto En la bolsa de calor Para el invierno Esto en realidad No, ahora no Vale Entonces Voy a ordenarme Esas cositas Que he ido pillando Que es mineral No, espérate Aquí no Minerales Vale Cobre Y hierro Necesitamos hacer la refinadora ¿Qué necesitamos Para hacer esto? Vale Me falta el metal este Y me faltan planchas Porque esto en realidad Lo podríamos hacer Voy a buscar A ver si encuentro Mira una caja Por hablar Voy a mirar Si encuentro algo de Mierda Se me va a quemar el filete Espérate Voy a volver A ver si encuentro metal De este por aquí Mira más clavos Menos mal tú Ha sido de decir Que iba a dejar el juego Tío Voy a dejar el juego Voy a dejarlo Voy a dejarlo A ver si cuela Pues sí que cuela Sí Lo que hay un loso Level 3 ahí Cuidado Oh Bueno Esto no me lo voy a comer Lo pillo Vale Y voy a pillar Agua Y no te la bebas Por Dios Voy a ponerla al fuego Voy a ponerla aquí A ver Ponla Podemos hacer manzana No Manzana frita ¿Cuánto tenemos? 47 biofuel Flipas Bueno esto nos irá de coña Tío Nos irá de coña Tenemos 50 Y teníamos grasa Vamos a poner más Proteína Voy a comerme Esto Dios Voy a guardar Gente Madre mía tú Y ahora sale el sol Ahora que llego a casa De puta madre Hay auroras hoy Hay Hay auroras Me mola Me mola el tema Me mola el tema De las auroras A ver Guardamos esto Esto Voy a hacerme una venda No puedo ir sin vendas Tío No sé porque no tengo vendas Realmente Bueno sí A ver Las usé Vale Pero ¿Cómo no puede hacerme más? No lo sé Vale Voy a guardar los chips Los voy a guardar aquí Que esto es lo electrónico Luego El gusano Por aquí Tenemos nueve gusanos Tal vez sería lo suyo Era pescar Nos iría muy bien Para el aceite Aceite ya no tenemos Nos lo gastamos todo What? Bueno Pues tendremos que ir Vamos a construir unos Anzuelos de estos ¿Qué necesito? Palos y gusanos Palitos y gusanos Pues vamos a hacernos Esto Y gusanos Pensaba que necesitamos cuerda Tío Por esto Y no Pues que roto ¿no? Ah no Sí, sí Ya decía yo Uno ¿Eh? Ah vale Tú mira cómo se ve La luz de la luna Tú Dame un segundo Ah Cómo mola chaval Es increíble Cómo se ve la luz ¿Eh? Lunar ¿Es luna llena? No casi ¿eh? Hostia Que me congelo tío Casi casi Tú Mira cómo entra por la puerta Y por la ventana Qué guapo En realidad Es que este juego Mola un huevo Sinceramente Gráficamente A lo mejor lo jugable Es un poco más Pero lo que es gráficamente Es la hostia El detalle De las auroras Y el detalle de la luna Tío O sea Solo hay auroras Cuando hay luna Interesante Por cierto Ahora que lo veo Podría hacerme Más de pistola Bueno una Me falta eso De la pólvora A ver qué necesito Para hacerme El banco de trabajo 750 de energía Y 120 de masa Tendríamos que hacer Primero Que esto Tendríamos que hacer Uno de estos Y uno de estos Para hacer la mesa de trabajo Necesitaríamos primero Uno de estos Y uno de estos Para poder acumular masa Porque ahora solo podemos llegar A 100 de masa No podemos llegar a 120 Por lo tanto Vamos a tener que hacer Uno de cada primero Hay que salir a farmear Metales Pero bueno ¿Qué es mejor esto? No yo creo que esto Me voy a centrar en esto primero Hay que ir a buscar 7 metales Hay que buscar 10 planchas Bueno planchas Puedo hacerlas 10 Podría hacerlas 10 Espérate ¿Cómo vamos esto? Ah va bien Va bien 10 Son 10 justos Madre mía 10 planchas Que las vamos a guardar Bueno mira Aquí tenemos una Vamos a cancelar una De aquí Así ya tendremos maderita También Y 10 planchas 12 chips Vamos a hacer Uno Y uno Para mi Esto aquí Vale Y luego El metal Vale Ya tendríamos para hacernos la refinería Porque tenemos energía O sea que no hay problema Míralos Estos del lago Están No estaban aquí Pensad que estaban aquí No pues están aquí Y por aquí no veo nada De momento Por aquí no habían unos A lo mejor A lo mejor desaparecieron A lo mejor desaparecieron Y por aquí arriba había Aquí en esta zona Habían también Pero estos que no hacen base Desaparecen Por lo que De momento Yo asumo Que los que vemos Son que tienen base Vale Tiene pinta De que aquí va a haber una base Justo Estos de aquí Que teníamos al lado Ya no están Vale 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 Y estos también tendrán base Probablemente Porque los vimos ayer Voy a tener que cazar Ando jodido De proteína Como siempre A ver cuánto llevamos Ocho flechas Vamos a ver si encontramos Algo de por aquí O bueno no A ver Vamos a pescar hoy Hoy vamos a pescar aquí abajo A ver si encontramos Un par de peces Miraremos de pescar Un pez aquí Y miraremos de pescar Otro pez aquí Y otro pez en el En el lago grande Vale A ver si No nos trolean Vale Ah por cierto Voy a hacer una cosa Voy a ver si puedo pescar En el río A ver Podría probar A ver si funciona ¿Qué dices? Hostia ¿Qué coño dices loco? O sea se rompe A ver Yo entiendo que a lo mejor No se pueda Pero que se rompa El aparejo de pesca De pesca El aparejo de pescajillo No me parece correcto Bueno Nada Ya lo sabemos Vamos a pillar otro Si total es baratito de hacer Pero me jode ¿Sabéis qué quiero decir? Me jode un huevo A ver un palito Un palito por favor Vaya tela Vaya tela tú O sea en lugar de decirte No puedes No Te dicen No puedes Y te rompen el Maravilloso todo Trampas para animales Trampas para peces Hostia Podríamos probar de hacer esto ¿No? Nos faltan Seis palos de estos A ver un momento Voy a hacerme primero esto Y ahora me faltan cinco Vale Cinco palos O sea uno y dos Mierda No tengo madera ¿En serio? ¿No tengo más madera? ¿Cojones? Vale Vamos a hacernos cuatro cuerdas también Uno, dos, tres, cuatro Vale Pues nada Vamos a pescar Y de hecho ya nos haremos la La trampa de peces Y hay que buscar metal Tío para hacer esto A ver cómo va esto Vale Vamos a hacernos la trampa Bueno estoy haciéndome las cuerdas Voy a ir a pescar mientras tanto Voy a ir aquí abajo Eh conejo No dirías mal eh Para tela Ala Adiós ¿Qué tenemos? Tenemos pez ¿Es un grande? Es grande eh creo No lo sé No lo veo bien Ah no no Es pequeño tío Vaya mierda loco Vale Pues bueno Ya tenemos Ya podremos hacernos esto Vamos a hacerlo Y vamos a A A hacer esto así Vale Joder vaya mierda Hostia un alce tú Nos sería bastante bien eh Un alce eh Lo que pasa es que no tenemos Suficientes balas tío Me parece Vale Eh Voy a ir a pescar Al otro lado del Del lago este Mira ya tenemos la trampa No sé dónde ponerla Realmente Ni si vale la pena Yo creo que no la usé nunca A ver esto va aquí En el suelo Eh Vamos a ver si podemos Bajar aquí Y la pondremos Yo que sé Eh mira algas Uh esto sí que me lo pillo A ver espérate Voy a poner Siete Lo voy a poner aquí Hay que poner cebo O algo ¿Qué dices? Vale Supongo que es con esto Voy a separar Uh Uy que susto tú Tú Sube Hostia que susto chaval Me he pegado Que susto me he pegado tú Pensaba que me atacaba algo Joder loco A ver Separa uno Por Dios Esto aquí Vale Supongo que va aquí Y a eso encontraremos algo Es la primera vez que lo hago Vamos a pillar estas alguitas Dime que eres grande Bueno Creo que es mejor Que el que he pillado antes Sí Creo que es mejor Vamos a hacerlo A ver un momento No te lo comas Porque la otra vez Me lo comí crudo Ah no ¿Qué dices loco? ¿Pero qué coño dices? Nada tío No, no No hay suerte No hay suerte aquí Vamos a hacer que ir al lago grande A ver si pillamos algo Porque aquí solo pillo peces mierda Básicamente Vale Sí que voy a ir para allá Ya directamente Sí Porque iba a ir a casa Voy a ir al lago grande Vale Eh Gastaré el último aparejo de pesca que tengo Y iré a farmear madera Y farmear cosas Tío Mientras tanto Porque nos estamos quedando sin Y no puede ser esto Dios Mira la base tío Os he dicho que estos de aquí abajo Hacían base Pues la tienen bastante acabada Con la coña Bueno, bastante acabada La tienen cerrada ya Los mamones Oh Vale A ver Eh Hay que Oh, canina Muy bien Eso me pasa por acelerarme Me encantaría ver Eh La base un poco desde cerca Pero sin que me detecten No sé si va a ser mucho problema esto Mira, aquí tenemos hierro Me faltarían ¿Cuántas? Eran 12, ¿no? Me faltan 3 de metal Para hacerme la refinería Nice Veo la base Con una caja al lado Y no los veo a ellos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán tío? A lo mejor están por aquí debajo Y no Da igual tío No me pienso arriesgar Porque estamos Bastante Fuget con el tema De los De los De los cazadores A ver Un momento Dejarme echar un vistazo Por aquí ¿Dónde están? Ni puta idea, eh Ni puta idea de dónde están, tú Parece que está vacía la base ¿Pero por qué? Es que a lo mejor están por ahí Asoman Paso, eh Paso, paso De arriesgarme Sinceramente Porque es que No, no Paso, paso, paso Mira, había otra caja ahí No sé Muy raro, tío Ves tú Una base Y no había nadie, tío Al lado A lo mejor estaban por el río Y yo no los veía Y a lo mejor asomaban Y entonces me empezaban A ver De repente te empiezan a llover tiros Y no sabes de dónde vienen Y es cuando te joden ¿Vale? Esto es así Uh, una manzana Vamos a comerla Vale, hemos llegado al fin de mapa Aquí Por aquí no puedo pescar Iba a pescar aquí abajo Y no puedo Vale, pues seguiremos la valla Y eso nos llevará al otro lago Que hay aquí al lado, ¿no? Así acabamos de explorar Toda esta zona Vamos a volver, tíos Lo que haremos será Verar A ver si la trampa ha pillado algo Y si vale la pena Bueno, a ver Realmente no es cara de hacer Si haces unas cuantas Eso sí Vamos a tener que pillar Bastantes gusanos ¿Vale? Vamos a tener que pillar Bastantes gusanos No sé si Si pones varios gusanos Dentro de las ranuras Puedes tener más opciones A A tener peces Que si pones por ejemplo Uno Solamente Oh ¿Sabéis? No lo sé Vale Oh, bien Pero siempre me dan esto Y no me dan lo otro A ver, come De momento me lo guardo Cerillas Oh Y dos balas de pipa Muy bien Pero lo otro no lo sueltan Ni queriendo, eh Lo otro no lo sueltan Ni queriendo Vamos a pescar aquí Vamos a ir a pescar aquí Eh, gallina No te vayas No No me seas gallina No, 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 no ¿Dónde vas? Ahí Hostia, menudo salto tú Vale Más gallinas Bueno, esto es lo que nos va salvando De momento de no morirnos de hambre Básicamente Bueno, y los Y los lobos, por supuesto Dale A ver Último Ah, vale Pensaba que no tenía Último aparejo de pesca Por favor, dame algo grande Un salmón Una perca No sé Algo así Voy a recoger Porque aquí no pescan nada Voy a pillar la caja esa de ahí Y probaré de otro ángulo Porque aquí Desde luego Que no he picado O sea, no he picado No he pillado No he pillado nada Y he visto una caja ahí de reojo Voy a pillarla Porque puede haber Algo interesante Y si de paso Pues cambiamos de posición A ver Por cierto Vamos fatal de proteína Es increíble Y tenemos osos y tal Pero me faltan balas, tío Para Bueno, balas y Un poco de habilidad también Esto no lo quiero para nada, tío A ver Venga Seguimos Vale, aquí tenemos la valla de 100 de mapa Por lo que asumo que Obviamente Vamos a probar de pescar aquí Pero hay un oso ahí, ¿no? Bueno, espero que no me pase nada Vamos a probar aquí A ver si tenemos suerte A lo mejor Al estar el fin de mapa aquí No hay puesto Que haya peces Ahora que quiero peces No me dan, tío Es que es increíble Vamos a mirar A regresar Y miraremos desde el otro lado Desde la otra orilla Porque, macho No tengo suerte Totalmente con los peces Los pocos que pesco Son pequeños Y no me dan nada de carne Os los podéis comer Pero A ver No me va a salvar la vida tampoco ¿Sabéis? Y prefiero Cultivar el aceite Que esto ya sabéis Que esto siempre es un plus Tenerlo Vamos a probar desde allí Es grande este, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí Por fin Loco A la tercera va la vencida Este es más grandecito Ahora pasaremos por casa A mirar los otros Digo, este lago estará muerto, tío De momento No hay peces, tío Bueno, sí que pesqué una vez Ahora que lo pienso ¿Qué es esto? Vale A ver Salmón grande Espera Filetear Oh Vale Perfecto, gente Vale Pues Bueno, mira Al final ha sido La isla La que nos ha No, no ¿Qué cojones? Ha sido la puta suerte Voy a decir La isla La que nos ha salvado Realmente tampoco nos ha salvado Ya me entendéis ¿Qué quiero decir? Joder A ver Pillaremos esto Y Me voy para casa ya Tranquilamente Buscando cajas Me faltan tres de metal, tío Para hacerme la refinería Y aún no puedo Me va a dar la noche Voy a tener que esperarme otra noche, tío En serio A ver si pillamos algo de metal Por aquí tirado por el suelo Mira que he encontrado metales Los he encontrado Siempre Puedes necesitarlos Y pum Te los borran Delete Delete El último metal Perfecto Ya nos la podemos hacer Dios Venga, rápido Pa' casa Vamos a pillar esto Esto es hierro, ¿no? Tengo bastante hierro en realidad Con la coña Ah, no Esto es Sí, esto es hierro Ah, no Potasio Esto es potasio Ya tenemos Esto para hacer esto Tenemos 16 de hierro También he pillado cobre por ahí un poquito Y también conejos, ¿vale? Para así poder alimentarnos esta noche Porque Las gallinas aún no sé cómo siguen en pie De hecho las voy a cocinar ya Porque Espera, a ver Voy a ver si puedo hacerme esto Un palito Un palito ya mientras tanto Molaría poderte Encontrar palitos Por el suelo Y no tener que fabricarlos Pero bueno Hostia, en serio, tío ¿En serio puedes estar dándote un beso con la caja ya? Mira cómo se la Cómo la está incubando ¿La veis? La está protegiendo De mí Váyatela tú Podríamos hacer que viniera Tú ven Pero no vengas muy No, no Eso, eso Ven andando Andando Así es Así es Venga Ven para aquí Eso es Que tengo una cosa para ti Ahora sería la hostia Que me ha encontrado un lobo de cara ¿Dónde estaba? Ahí Digo, joder ¿Despauneó? Venga Bueno Tampoco ha sido tanto Pero bueno Tenemos lo suficiente Ya está cayendo la noche Estoy pillando un huevo de fibra Por cierto, eh Toda la fibra que no he encontrado Al principio Lo estoy encontrando ahora Mira el sol, tío Mola un huevo, eh Por ahí debería salir Hay auroras también hoy Mira la luna llena ¿Tú? ¿Y habrá luna llena? Molaría que con la luna llena Los lobos aullaran, tío Os lo digo en serio A lo mejor lo tiene contemplado, eh Pero más adelante Pero molaría un huevo Bueno, yo no sé A lo mejor lo hacen Bueno, vamos a ver Estamos ya en casa Vamos a meter combustible Vamos a meter todo lo que podamos Vamos a hacernos esto Me falta uno de biofuel Vamos a separar uno Aquí Muy bien Venga, fabrica esto Y antes de que se pudra nada Vamos a colocarlo por aquí Vale, esto también lo desmembramos Y pondremos esto Y... También se puede pudrir Mientras se cocina Ya lo vimos la otra vez Pero esperemos que no Venga Vamos aquí Enciende Y que se haga ¿La grasa tengo? ¿Tengo grasas? No Vale Mientras tanto vamos a hacer la refinería Ahí está En serio, tío Es que me cago en todo Cómelo Antes de que se pudra Y esto también cómelo Madre mía Qué pinta Qué pinta hace Vale Joder, tú Es que Siempre pasa igual Tío, bueno Lo que hay que aprender es Que si pilláis un animal A primera hora de la mañana No os llega obviamente Hasta la tarde Hasta la noche Oh, cómo se ve ¿Cómo se ve tú? Wow Hoy sí es luna llena Hoy sí que es luna llena Dios, me congelo Hoy sí que es luna llena Tú Qué pasada Cómo se ve Ya lo dije la otra vez Pero me sigue pareciendo Una pasada Vale Refinería La colocaremos ¿Dónde la colocamos, tío? ¿Aquí mismo? Aquí Vale Esto es lo mismo No Mejorar Ranuras adicionales Eficiencia Ranura adicional Vale, esto es igual Bueno Te pide diferentes cosas Pero esto no me lo pedí Al cristal este Bueno, no sé Vamos a empezar a refiner hierro Como cosacos Pero como cosacos, digo, eh El hierro teníamos 40 Vamos a hacer esto, tío Porque te me muentes Lo que más nos surge Ahí está 0,50 Y esto 0,33 O sea, estoy perdiendo energía Por lo tanto, ahora Entra en juego Esto Entra en juego Esto de aquí Entonces Esto va Esto combustible Vamos a ponerle Uno Dos Tres A ver ¿Cuánto dan tres? Poquito Pero bueno Al menos para que vaya refinando esto Tal vez me ponga tres más, eh Creo que voy a hacer otro techo por aquí, eh A ver ¿Qué necesito? Un techo Cuatro planchas Tres planchas Porque ya tengo una Vale Y montaremos otro techo aquí Y podríamos Y podríamos Planear algunos Fundations por ahí Y empezar a hacer los huertos Porque huertos 500 y 100 Esto lo podríamos hacer sin acumulador de energía Lo que pasa es que me falta metal A ver, metal tec 6 No, tengo dos solo, tío Vale Eh, para empezar a plantar y tener verduras De momento no podemos Techo Ahí está Vale Entonces la idea sería hacer un segundo piso La idea sería hacer un segundo piso Pero no sé exactamente cómo poner la escalera para subir Vale Vamos a hacer la escalera Vale Vamos a hacer esta escalera para poder decidirme dónde ponerla Y porque si no la veo, tío No sé, no sé Vale Entonces en función de esto Vamos a reestructurar A ver, espérate Esto para ir bien Claro, pues sería quitar esa puerta de aquí Y esto de aquí Eh, espérame Es que esto aquí en medio, tío Eh, no sé de dónde ponerla exactamente Aquí me ha molado, eh Realmente El problema es que Voy a tapar la puerta Pues también podríamos hacer una cosa Que es cambiar de zona La ventana esta Por ejemplo Ponerla aquí Temporalmente La puerta La ponemos aquí Y la ventana La pondremos ahí debajo ¿Qué os parece? Mejor, ¿no? O sea, tal vez mejor O sea, me gusta más Entonces aquí haremos una pared Vamos a hacerla ya, si podemos Cuatro planchas y dos cuerdas Hostia, ya no me queda madera, tío Es que esto es para flipar Vamos a ver Vamos a pillar esto ¿Podríamos craftear el rifle? ¿Qué se necesitaba para el rifle? Cuatro de tela, tío Y planchas y metal Y de todo Cristo Vale Pues de momento esto Lo voy guardando aquí Vale, se acaba de parar esto Porque le falta biofuel Vamos a colocar más Vale, perfecto Pero enciéndelo Loco Y que vaya refinando todo este hierro Que nos va a ir de lujo Para genzúas Para todo Esto me voy a comer una Vale ¿Eh? ¿Cojones? ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué se para? ¿Pero por qué se para? Eh, perdona ¿Qué cojones dices? Ah, porque llega Llega a 500 Claro Y entonces ya no hace falta Ah, claro Por eso tengo que hacer Vale, ya no lo entiendo Digo, ¿por qué coño se para esto? Porque llega al final Ah Ah Claro Es que antes de serie Eran mil, creo Creo Ya me lo miraré Pero creo que de serie Iban mil Entonces hay que priorizar Sí o sí Esto, ¿eh? Hay que priorizar Sí o sí esto Porque si no No vamos a poder hacer nada Venga, ponemos la pared ¿Está atravesando la escalera? Madre mía, tío Me da igual Hay ciertas cosas, tío Que pensaba que ya estaban arregladas Pero Sigue siendo Igual de puta mierda, ¿eh? Vale Vamos a Ir a buscar a ver La trampa de peces A ver si ha pescado algo La verdad es que me gustaría saberlo Y de paso Pues miraremos a ver Si encontramos metal Para el acumulador de De electricidad Hostia, me pensaba Que había un bicho aquí Para el acumulador de electricidad Y el de masa Tendríamos que hacer también A ver ¿Dónde había dejado yo la trampa? Por aquí, ¿no? Oh Espérate Dame esto Dame esto Vale ¿Dónde coño dejé la trampa yo? La dejé aquí Ah, mira, mira, mira ¿Tiene algo? Mmm ¿Qué se ha podrido el cebo o el pez? Intuyo que el pez O sea Es que vaya huevos, tío También tienes un tiempo Para pillar esto Es que Ah Pero qué juego más chungo Por Dios O sea No es que se queden ahí Bueno, claro Es que tiene sentido, tío Tiene todo el sentido del mundo Pero ¿Por qué lo pensaste? Desarrollador ¿Por qué lo pensaste esto? Cabrón Eso sí, voy a poderme hacer bolsas de calor Para todo el invierno O sea Pillo un pescado Y como no fui En todo este tiempo El pescado murió, obviamente Y se pudrió Se pudrió Vamos a poner más cebo Vamos a poner dos esta vez Vamos a poner un par Uno Epa, no Seis no Estás loco Separar uno Separar dos Uno Y dos Vale Y luego de aquí Unos diez minutillos Iremos a verlo Vale O diez minutos O un cuarto de hora Hay que pillar un par de conejos Para hacernos el rifle Y metal, por supuesto Creo que el rifle va a ser prioritario Antes del acumulador ¿Eh? Hay que pillar un par de conejos O pillar un lobo O un oso Lo que pasa es que el oso y el lobo La verdad es que Me da bastante pereza Me da bastante pereza Vale, hay un puma allí Lo que pasa es que los pumas No me atrevo aún a cazarlos Hay otro allí Madre mía Bueno, lo bueno Mira, una gallina Lo bueno es que ¿Qué comes, gallina? ¿Piedra? Lo bueno es que Mira, hay una caja, tú Es que cuando Después se necesitan muchísimo los pumas Y los tenemos al lado de casa Como aquel que dice Dime algo de metal Mira, dos de metal Y el rifle eran Siete Y tengo dos en casa Uf Yo le voy a pillar un lobo Y me lo voy a llevar para casa ¿Este qué es? ¿Level 3? ¿Level 2? Hay otro Joder, dos de level 2 aquí al lado Tenemos dos flechas Podríamos hacernos algunas Vamos a hacer unas Un par más Y luego ya tiraremos de Hombre, podríamos hacer palitos Sí, voy a hacer todo flechas, tío Porque las balas al fin y al cabo Es lo que más He hecho en falta Corre ¿Me sigue? Sí, ¿no? Y tanto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Venga, va Que no quiero gastar flechas Con tres flechas, tío ¿En serio? ¿Un level 2? Hostias, que OP, ¿no? Si es mejor esto que las balas Que necesitas cinco ¿Qué tienes? Bueno, uno de tela Me faltaría el otro lobo Que teníamos por allí Vamos a pillarlo Sí, vamos a pillarlo Y también nos lo llevaremos Para casa Lo que tengo miedo De la histamina Corre Y por si acaso Le damos Así vamos más rápido ¿Dónde vas? Venga, va Tú, 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 tú Hostia, qué OP Es que están las Las jodidas flechas, tú Eh, what the fuck No me seas, cabrón Mierda, ya Espérate Tenía la flecha por aquí Da igual ¿Dónde está la flecha Que he tirado aquí? Aquí Bien Dámela Hay que elevarse Hay que lavarse las manos Dime que tienes uno De tela Híjole Vamos a mirar la tampa De peces A ver si ha pillado algo ¿Ha pillado algo o no? ¿Qué es esto? ¿Seguro? ¿What? ¿Qué coño es esto, loco? Tenemos otro cebo Para que pille otro, ¿no? Tal vez Es así ¿Cómo va el asunto? Pues a lo mejor Con esto Pillamos otro ¿Qué coño es esto Del seguro? No lo había escuchado nunca Es un crustáceo A ver Pequeño crustáceo de agua dulce Probeo una cantidad Pequeña de proteína Debe ser cocinado ¿Podemos hacer...? No, no No, porque si no te infectas ¿Vale? Bueno, vamos a cocinarlo Primera vez que veo un crustáceo Tío No lo sabía Pues es algo nuevo, tío Que también han Han añadido aquí En el juego Vale Pues venga Vamos allá Vamos a poner esto Esto Y el Seboro Seboro ¡Oh! Mira que rojo se ha puesto ¡Hostias! Bueno, bueno, bueno Nada mal Tú, va a ser un crustáceo De coña, ¿no? Vamos a colocar esto Vamos a colocar esto Y esto lo quitamos ¿Vale? Pues me faltaría Cinco planchas Que voy a pillar un poco de madera De por aquí Eh... Y los dos de metal Y la tela Madre de Dios Es que... Me faltaría encontrar Un par más de tela Y no uno Vaya por Dios Otra vez a llover Me cago en todo Con esta lluvia Las bestias no salen, ¿eh? Lo tengo comprobado, tú Las pequeñas, sobre todo Los conejos y todo esto No... Y yo creo que no salen A lo mejor me equivoco Pero es casualidad Porque nunca los veo Cuando lloven Hay un lobo ahí ¡Ah, no! Es un jabalí Es un jabalí Podría llevarlo a base ¿Qué pensáis? Hombre, tengo Tres de escopeta Y siete... Y una flecha Y siete tiros de pistola Creo que... Yo creo que nos lo ventilamos ¿No? ¡Hay un pavo ahí! ¡Joder! ¡Tú! Vale ¿Viene? No ¿En serio? ¿Huye? Vaya, por Dios Vaya por Dios, tío Y vaya por Dios Esos dos que se me han plantado ahí, tú A ver, tú, jabalí Si me acerco mucho a ti ¿Te vas? Joder, es que además Tienen... Están ahí estos, tío ¡Ah, pero se han construido una hoguera ahí! Vale, ahora sí que viene Vale ¿Qué tienes? Uno de tela, ¿vale? Y grasa y no sé qué Espérate, es que me estoy congelando, tío Y me voy a perder vida Y paso Sinceramente Y además estaban esos dos ahí al lado Y carne Un trozo de carne Que te cagas Eso sí, he tenido que gastar el de... Tres de grasa Tengo ya cuatro de tela Bueno, a ver lo que da esto Porque esto, este, tiene pinta de dar Un chuletón de cerdo Joder, pues ya ves Dos arsabes en diferentes alimentos También da vegetales, da uno Hambre, doce Y hidratación menos cinco Voy a pillar Hablando de hidratación Voy a pillar agua Vale, esto está cocinado, ¿eh? ¿Cuánto da? Treinta y dos de proteína Esto me lo guardo, ¿eh? Esto me lo guardo Además tengo ahora bastante comida Que es que se me va a joder Lo estoy viendo Es como si lo viera Vale Voy a hacerme una tercera puerta Que la vamos a colocar aquí Que es el acceso a los huertos ¿Vale? El acceso a los huertos Y ya tendremos la planta baja ¿Vale? Yo creo que más no la voy a ampliar Realmente Los huertos irán para allá La entrada será aquí ¿Vale? O al revés No sé Si hacer los huertos aquí Y la entrada aquí No, yo creo que la entrada será aquí Porque, bueno Es más fácil Si venimos de ahí Entrar por aquí Que por aquí ¿Vale? Entonces poca diferencia Pero bueno Vamos a colocarla Aquí Perfecto Tenemos tres puertas En una misma planta Me gusta Lo que también hay que priorizar Es poner aquí unas escaleras Tío Porque siempre tengo que dar la vuelta Para entrar Aquí no hace falta en realidad Creo A ver Bueno, a ver No, no hace falta Pero estéticamente Creo que quedaría bien también Vale, esto está a punto ya Esto está a puntito ya Aquí tenemos la grasa O sea, el biofuel Dos cincuenta y dos Vamos a comernos uno de estos Y estamos bastante niquelaos Hostia, mira que guapo esto, tío Aquí sale mi careto Guapísimo Son las estadísticas del perfil He muerto cinco veces Animales grandes muertos once Animales pequeños treinta Cazadores muertos cero Mentira Los he matado yo Ah, vale Es lo que os decía Los cazadores son los de base Los bandidos son los Es un alce Dios, me he asustado Me he cagado vivo, eh He escuchado una respiración No sabía qué coño era Aquí A ver Los forajidos o los bandidos Son esos que teníamos aquí al lado Que son los dos que matamos Los cazadores son los que se montan base Mineros cazadores son los que hay en las cuevas Ítems crafteados tantos What? 334 en serio Creados 28 Reparaciones 6 Y miembros de la base 1 Forever alone Y aquí tenemos bajas Gallinas 17 Conejos 13 Y lobos 2 Lobo blanco Que son los del invierno Y oso no mate ningún oso Si que mate osos Porque me pone que no Ah, pero con el arco Vale Ah, interesante Interesante Escopeta, escopeta Doble cañón Rifle Fusil de repetición Madre mía, tú Flipas Aquí sí que sale 7 3 osos Un jabalí Y loot What? Hostia Vale, gente Se me ha crasheado el juego Por lo que implica Que he perdido un montón de De cosas No sé, a ver en qué punto estaba ¿Había cazado el jabalí? No Muy bien, maravilloso Bueno, pues gente Lo dejaremos aquí, ¿vale? Porque esto me ha tocado los huevos Sinceramente Porque le he ido a guardar Y se me ha salido de la partida ¿Vale? Básicamente Entonces Nada El próximo vídeo Haremos el rifle Intentaremos hacerlo ¿Vale? No sé si pillar el jabalí Creo que no valdrá la pena Ya miraremos el siguiente vídeo A ver si lo hacemos Pero me está quedando Un vídeo demasiado grande Por lo tanto Voy a dejarlo aquí Día de cerrar la base ¿Vale? Día de cerrar bastante la base No del todo Pero bueno, casi Teníamos una puerta aquí Maravillosa Y ahora ya no la tenemos Pero bueno, ya la tendremos Y el próximo día Se tratará de ir a buscar Esos Esos metales Esas telas Que nos faltan ¿Vale? Para poder conseguir Nuestro preciado rifle Que nos está dando Nos está haciendo la vida Imposible, tío No conseguirlo ¿Vale? Aquí tenemos un alce Y... Hombre, un alce nos daría Bastante carne Pero es que huye, tío Huye Bueno, carne, piel Y ahí tenemos a dos pavos, tío Dos bandidos Creo que son Que también les daremos caza Por supuesto Lo dejaré aquí ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por estar otro día más aquí En el canal Otro día más aquí En la subsistencia Y si queréis más Pues en próximos días Continuaremos aquí En las tierras de los De los cazadores Locos Que nos quieren matar ¿Eh? A continuar con esta historia Muchísimas gracias, gente Por vuestro apoyo Como siempre Muchísimas gracias Y lo que os digo Siempre se os ha usado Está olvidado Dado el publicazo Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!